Sí, Sarita. Ay, está siendo perecito hasta ahora. Pues sigue durmiendo porque si está hablando es porque está despierto, ¿no? No, pero está siendo perecito. Anoche. Yo sé, como yo lo conozco. Anoche tras noche mis ojitos. Uy, también. Qué tan tierny. Me quedé viendo hasta tarde la saga del Señor de los Anillos. Sí. Estaba viendo el Señor de los Anillos. Sí, a propósito, Sarita, después de haber visto todas las películas, descubrí quién es el verdadero Señor de los Anillos. ¿Quién? ¿Quién? El urologo. ¡Ah! ¡Paz por Dios! Don Jimmy, más bien nos hablemos de música, Don Jimmy. No nos vamos con eso. Le cuento que estoy produciendo mi nueva sencilla romántica que se llama Anoche me lo metieron. ¿Cómo? ¿Señor? ¿A usted? ¿Trata esa canción? Habla, o sea, abrí un billete falso que me metieron. ¿Qué tan mal pensado? ¿Y cómo duele eso? ¿Cómo duele? ¿Horrible? Eso arde, eso arde. Sí, señor, es verdad. ¿Cómo me lo van a meter chingos, parcial? ¡Don Jimmy! ¡Pues que cómo le van a meter el billete de chimbo! No, 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 Jimmy. ¡Sara, Sara, Sara! Él no ha dicho nada mal. Es que eso también lo defiende mucho. No, pero es que es verdad, la canción es bonita. Habla acerca de, bueno, no tan bonita, pero habla acerca de que le meten un billete falso y pues claro. A todos nos puede pasar. Quiero contarle que estoy adolorido. ¿Por qué, don Jimmy? ¿Qué me le pasó, mi amor? ¿Cómo le parece que me senté en un alfiler que dejaron en una silla? ¡Ay! Eso sí que duele. ¡Muy lo santo! Y me eché un testículo. ¿Un testículo se echó? Oigan, no te veas. Y la verdad es que se me reventó un poquito. ¡Ay! ¡Ah, te dile! Venga, don Jimmy, pero usted el dolor expresaría algo, mi Jimmy. ¡Don Jimmy! Y todo el mundo se dio a correr. Claro. Claro, se regó la bola. ¡Muy bien, a Diana! ¡Se dio la bola! ¡No, Jimmy! Yo lo que quiero es contarles que voy a sacar un álbum en dos versiones. Venga, usted no necesita que le acuerden por el bol. ¡Ay, Dios mío! ¡Sara, Sara, Sara! ¡Doña Prudencia! Que también don Jimmy habla con doña Prudencia. Me va a colgar, don Jimmy, no me cuelgue. Cuelguele a Sara, por favor, cuelguele a Sara. Don Jimmy, por favor, no. Sí, pídame otra oportunidad. Don Jimmy, vamos a una oportunidad, yo. Está bien, pero no sea grosera, Sarit. Bolitas de colores. Bolitas de colores. Quería decirles que tengo una nueva canción en dos versiones. Ay, cuénteme, ¿cuáles? Aprovechando que Carlos Giraldo se fue porque no la escucho. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Es que estoy tuiteando, chico, los tuiteros. Es que a Carlos Giraldo no le cae bien, don Jimmy. Pero es que así todo blanco y callado parece una momia. La momia de Guanajuato. Tengo una canción en dos versiones. Sí, señor, claro, cuénteme. Y una más popular, para los chachales y eso. ¿Qué deje de decir así? Usted dijo que iba a decir cuya, cuya, cuya qué. Sí, donde crían los cuy, los cuyaderos. Un cuyaderos. Un saludo para todos los cuyaderos. Exacto, venga, venga, venga. Pero cuéntame, pues, ¿cómo se llama en toda la decente? Castigo hasta el amanecer. Castigo hasta el amanecer. Castigo hasta el amanecer. y la popular